Subtitulado por Jnkoil Arrancadito y solo Arrancó Como están salvados como unos trolos hijos de puta Empezamos a matar hijo de puta que nos están metiendo la chuta Al menos a mi Casi muero Casi muero Casi muero y es la ronda 1 La cuaticoncha de tu madre No, no, no pido trabas en Palermo México está unido México está unido No, no, no No, no, no Me caí Ay, soy una mujer Soy una mujer Ay, que pera ¿Sacra que? Si saco la gana Si lo puedo caer Es que pueda una de las pasas y aporta el encarcel ¡Jajajaja! ¡Que me acuerdo yo con el corazón de poder! ¡Como Alberto fue grande! ¡Vamos a dejar! ¡Muchas gracias! ¡Ni! ¿Que le pasó si te tenia al lado, y no me sentia solo? ¡No, no! Mirá que para Moly, no se estudia pelotudo aaah ataque atajo conejobe me.. meumerco la serenava uuuh que rico ese therapy la p*** que teبيó FACULAGAN eso es por no sacar la gana como yo nadie más como se saca la gana si saco la gana ay me sacaron la p*** del culo no morí loco no te vas a Perú no te fuiste a Perú de pedo te desprego esta vez loco mira si no tengo mala suerte en la p*** caja me tocó AK-47 modelo viejo agarre ahora AK-47 modelo actual vuelvan a Perú vuelvan a Perú no te dejes de atrás travesaño no me tocó la la p*** chit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué rica estaba esa Pepsi! Ahora, loco, me falta la Coca-Cola y ya estaría, ¿verdad? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Quiero cajitas felices! ¡Quiero cajitas felices! ¡Qué carajo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué, cuidado, por uno! Quiero en el punto, conozcan al médico y con el tweightha ¡Marino! ¡No! ¡What's up, pro! Ima, somos Rambo, hijo de puta. Estoy peleando contra mi deseo de quedarme en un quinto piso. ¡Coca-Cola, papá! ¡Ah! Aprovechá la Ima, aprovechá, hijo de puta, eso es un arma eléctrica, se llama Wonder Waffle, y es como que, es como que voy a disparar y todos los pelejitos putos, ¡ay, chicos! Me vine, me, 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 me vine, 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 me tocó, me tocó una Rayboon en la caca. ¡Ahora paso, porque papá vino hoy con ganas de comer! ¡Ahora paso, porque papá vino hoy con ganas de comer! ¡Loco, me tocó una Rayboon, se como aumentó el crédito social, boludo! ¡Ay, que se, perotudo! ¿Seima, vos sos zombie o porque te pone medio en mi mira, la concha de tu madre? ¡Loco, me vine, 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 me vine. ¡Sus todo, boludo! ¡Mando, doble, motor, turbo, liberación 4, boludo! ¡No, no se, por greybos! ¡No! Es, es un bactor, la cu** que te roba duro, ¡pero tu es un arma! ¡Es un lanzallame, estúpido, aprovechalo! imán se llama ilimitado pero se recarga se tiene una venta para apuntar el 5 mil hijo de y en serio un poco ese chocolate yo me encargo siempre se lista Viste, los detoné boludo, literalmente los detoné Ay que si De nada puta Me dio gana de arrojarte este precipicio Tengo que apunchar la Ray-Bone Papá se consigui unos genis nuevos La pura Ray-Bone Puto, si ya tengo una Vos tranca boludo Recargar es gratis Echar munición no Boludo, no puedo creer que la gorda puta de Lima Tenga la Wonder Waffle Que es básicamente lanzar Protones Y tiene las llamas hijo de puta Que no se llama niñito ¡Hija! Y tenemos ahorita la fecha Oye, oye, oye Ya no quiero mirar una amiga o nada O también me puse a su mamá El tío ha matado todo yo ¡Hija czego� ними! Jajajaja Jajajaja Boludo, si los Zombi entran ya saben el protocolo No disparen sus muchos indéciles Che tengo 20 soles boludo, estoy en la pobreza Chico, tengo 20 soles Oficialmente, ahí va, tengo 300 soles Entré en quiebra Grenade 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 Uy, puto, los detonó Los detonó el hombre del momento El señor Papi Campeón Desde cuando matar gente o fichero es un pecado Son actitudes de campeón Braco, te quiero hacer una vuelta Estas rutas para campeones Ima, vos sos homogólico Desechaste, el Ima desechó un ensayabo infinito Con un arma con balas que es limitada Vos sos homogólico ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? Es hipi Loco, escuchame Si saco la gun Voy a matar a todos los pelotudos Como un Zeppelin Yo soy SCP Eso, SCP Yo no Si saco la gun Yo se lo corté Disponé, bajas Y me toco la gun Y me toco la chica Y me toco la chica Y me toco la gun 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 Loco, el puto juego El juego me da tiranes Y lo tengo con gráficos al mínimo Apágalo, auto, apágalo Se estabilizará Gráficos al mínimo siempre funcionan Boludo, boludo Yo cuando estoy en la exposición Dime cómo voy a tenerlo Ya no puedo parar Y me toco la gun Papá hija del puto Che, sueño un pejota ¿Quién sueño? Sueño un random No lo conozco Maten Agarrar hijo de puta Es infinito, mamólico O sea, infinito por la tarra de encargarse Viste, pero infinito Uh, boludo Qué linda época para hacer 1949 49 Y más Vos y yo puta Le quiemonos Vos y yo te amo Raibund Somos dioses ¿Por qué no trabajas rápido hijo de puta En vez de que más podres pudíos Ay, la puta madre Me pegan a mí Loco Pase la contención y se se ve Como en el videojuego No, no, no No, no 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 oh my pc Point of view no te dan atención en el grupo Chicos, ¿sabía que mi papá ya jugó el GTA 6? Hijo de puta, había un zombie en bola Pará boludo, después se tornó raro ¿Qué tenés, papá? No, mono, Isma, sos un mono, pelotudo, no tiene mono No tiene mono que explotan, porque es un mono de Vegeta, pelotudo ¡Lanza llamas, hijo de puta! ¡Tomen, judíos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, jaja! ¡Solo, mierda! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡Ay, jaja! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡Ché, che, che! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡Mirá, yo la tengo patapunchada, puta! ¡Mirá! ¡Mi flama es morada! ¡El hombre morada! ¡El hombre morada! ¡No, jaja! ¡El hombre morada! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡El hombre morada! ¡No, jaja! Boludo, se den cuenta que es un puta cuarto y están encerrados y se están quemando, referencia Sprinter y se, por ejemplo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a eso! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡No, jaja! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡No, jaja! ¡Cantando! ¡Boludo! Mi lanzas va a ser como... Me siento tan bien ¡No! 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 Mirá Sashima dijo Ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Me siento romántico ¡No! ¡Arriba! 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 ¡No! 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 La concha de tu hermana Boludo, agarra hijo de puta, agarra, agarra No, porque pa' capuchaste esa chota Porque pa' capuchaste esa mierda hijo de puta Chicos quieren que les cueste una noticia triste En algún punto van a tener que entrar ahí por el puto de los zombies ¿Por qué? Porque si no no nos salta Max Amon Fuera broma ¿Qué referencia? Te van a morder el orto, homogólico ¿Referencia de qué pelotudo? Te van a morder las pompas ¿Y vos estás dando referencia? ¿Qué? Che boludo, no hay una puta arma más borracha que la Ray Boom Viste que se recarga con corcho de fernet boludo ¡Oh, la Waffle! Che, no, nadie agarró la puta cuando el Waffle con chica Y más, viste tu arma eléctrica, estaba acá recién Ya tarde, ya se fue ¡Para! ¿Vos tenés esa llama viejo Nacho hijo de puta? ¡Así la chota! ¿Por qué se de rosa el top top? Yo te... O sea... El Isma y yo tenemos el actualizado El de la llama nuevo Que el tipo se de rojito tal Vos tenés rosa el puto ¡Que lanzas peluche boludo! ¿Quién para capucha algo? ¿Me la señas está lista? ¡Ah, Isma! ¡Sos un buen disco de puta! Ahhhh..., ¡Trogui nae,那個! ¡Trogui nae, dat! ¡Trogui nae... ¡ ARTWI nae, вы Freud Avane Cuando tu amigo se olvidaba de tu parte de la tarea y vos te olvidabas de presentarlo a sus papás. Hermoso. Bueno viste hijo de puta por eso me quise poner esta chota porque en un punto no me aburrí porque va a estar todo reganado. Que tal si vamos a nacer un tóter que ahí ese mapa es una pija porque creo que tienes que poner electricidad y todo. ¡Tro win over nay! ¡Tro win over nay! Concha, me hice frija caballero Gracias, me detonaron, no sabes como Loco, juego puto, si tomas una bebida y tomas otra rápidamente salte a la cinemática Porque tenés la bebida en la punta del arma Vuelve y lo mandamos a Gracia Mi quesito Joder, la puta que te perdió, fraco Vamos por el día 19, va avanzando Va avanzando, vamos por el día 19 Vuelve y lo mandamos a Gracia No tengo una Coca-Cola para un día fresco Uy, no tengo una Peps, me tomo una Peps y una Peps, que rico Ay, estos volapos hoy en día Me dejó de tocar en vivo, termina mal La mata abajo, putita, se llama Cusco Viste, puta divertido Y cuando acaba en infierno, hasta que te maten Bienvenido a la UCN, Lore Bienvenido a la UCN, Lore Bienvenido a la UCN, Lore ¡Suscríbete al canal! ¡No es esta persona oficial, yo no las trato, yo las quemo! ¡Suscríbete al canal! Eh, niña, hijo de puta, creo que se puede descansar hoy. ¡Apártense de mi camino! ¡No! 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 ¡Vos tranquilo! ¡Tengo 30 balas estos! Cos,fa, pierce! TakDoniCast ¡Ayuraabene! ¡T Cuba en la misión! ¡T Cuba en la misión! ¡No se te queden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se te queden, putas! ¡Ya vayas a chito para el sol! Boludo, mi puto lanzacohetes se llama The Boomer 5000 Hijo de puta, 90 cohetes y 13 en un mismo tiro, me encanta, bien para tanques esta arma blu, tengo un arma que tanquea viste hijo de puta buenisimo, pero tipo saben cual es el chiste del juego, que si lo matamos sin que salga no tienen munición y como conseguimos la puta munición, buenas preguntas pequeños sin normal, les explico, ay ay mi munición, mi munición, mi munición, mi munición, fuera fanes del pepo, fuera nada, yo les dije que se arruin ahí porque van a ver cruce gratis, boludo, esto es pendejo hoy en día che, esta vez se llama lavar, si saco lavar chicos, yo no entero, yo no entero en la violencia, por eso voy a detonarlo, brah, uno, dos, tres y recargo, uno, dos, tres, y recargo, uno, dos, tres, y recargo, uno, dos, tres, y recargo que puta, el molico tiene el sacoete viejo, es una chuta jajaja hija jajaja jajajaja jajaja oh no iba que zashe amigo del pepo Esa ponte hay más, una ponte hay más, después te dice todavía el meme de Pac-Man, pero tú esa mierda vieja de 2017. Esa es una noche que hace una copia de la vida así en César. Si no te interrumpo. Mirá vos, cabeza, es lo único que tiene que ver con que el momo murió. No murió, casi lo matan en Praga. Hola. 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 Mira, tu amigo pendiente de tu mapa. Guantapá, no hay idea. Tu amigo perdiente de tu mapa. ¿Qué pasa? Si Si igual de hecho fue el me... Es verdad, te das cuenta que este puto mapa se resume en what the fuck, no hay idea y ya, no, 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 no Aja Te aparece aburrido el click, hijo de puta, y maldete los modicos que jugaron Buenas tíos, estamos en un nuevo video de... Dar click para que no aparezca mas tu, decimos esto Existe el juego, existe Puto, osea, no tal cual, y no hice la puta cosa asi, pero tipo, es como que te que quedar mil clicks Y no me voy con una bolsa o una mascarada Pero lo que hice, pará, estoy tan cerca Dice asi tal cual No, chicos, yo soy un puto nazi Yo ya me confio, voy a pacapuche una car Yo, si yo soy... Yo soy un nazi fuera de bordo Déjeme curar pequeño indígena Cierre Corte, Willy bonca, viste, cierre en la puerta Gracias, Ima, gracias, vos me viste... ¡Ay, ay, nos raidean! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Ima, agarraste el de Max Amo cuando ya cambie de... cuando ya cambie de... cuando ya cambie de... gracias! ¡Gracias! Y bueno, te vamos a quedar... le voy a caer... lleve en la entrada... ¡Gracias, policía! ¡Gracias, policía! Y maxamos justo a tiempo, cambié la puta red en ese combaterno por falta de munición. ¡Gracias por ver el video! 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 Si tengo que sonar más difícil que solo porque son explosivas, manga de puta, yo tengo un carpa acá punchado, así de nazi estoy. Oye, ¿qué se pasa con el TikTok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 y y y y y ¡Vale! ¡Entra Papi! ¡Vale, yo voy a darle contra los sacos! ¡Vale! ¡Lo voy a llenar! ¡Lo voy a llenar! ¡Vale, me voy a pegar contra los garritos! pero en fin de momento así me iba bien la que yo me mata por abajo hoy. Kyle y Jared son los creadores más vagos del mundo. Lo único que hicieron es sentarse y comer exorbitantes cantidad de comida chatarra y jugar Valorant. Si estuvieran en el equipo de creación, hubieran lanzado mapas cada malito día. Todo el mundo hubiera amado. Cada simple autorización tomaría 5 meses para hacer. O sea, ¿en serio? ¿Qué tan difícil puede ser? Michael Zombies is me. No sé que sería me. De nada, putas. La partida estaba en mis manos y la salvé. No sé que se dejaron matar, pero ¿cómo carajo los mataron? No sé. Muma, que cosa pa' acá puchaste? ¡Ah, la reina! Esa es Goldenplay, pelotudo. Pegaste. Ah, si Nachan, sumen puto, el mismo que estamos formando a Play. Si. Aquí está el tema. No sabía que a Valoran tenía explosiones y zombi, boludo. ¿Cómo te baja en China y te toco el co de puta? Ché, vi como una granada entró en el agujero exacto a esta puntería. No escucha. No escucha. No escucha. Oh, mi PC. No escucha. Si te des una puta game machine gun, no es para mediar un balazo. Se trae el celo como la conchera de la lora, boludo. Si, fuera broma, ya que estoy en PEI, estoy spamendo todo lo explicado y se me esta arreglando la PEI, imagino que en serio, te sale error system, te sale el sistema UI y no me responde. Nunca les paso que la calculadora le salia que lo despuso. No se, la calculadora, no se, la calculadora andaba re enojada el señor. No tengo munición simple, gordo hijo de puta, como tenes millones, millonadas de plata, paca puncha de arma, o si ya tenes paca puncha, abrir la caja y de la izquierda que te guste y listo. Si, dice la paca puncha, listo. Boludo, si, la Raibull es la mejor arma del juego hijo de puta, yo dejé la Raibull no se, como 5 horas atrás, dejé la Raibull. Tipo, ahora tengo una Hade Machine Gun y obviamente lo que nunca me saqué es la Anzayama, porque es infinito hijo de puta. Solo me voy a decir, ay, prefiero un arma que se gaste en tecuna ilimitada. Es que si claro, realmente el arma que nunca se toca en Anzayama, en este puta mapa, Anzayama esta fijo. Pero tipo, que se yo, cualquier arma, pero tu incluso la Raibull una cae, chuprongo. Son todas descartadas, porque se gastan. Es una, cuando sumen putas, es el Jens. Che, nos caemos de puta mapa, como que en un puto me aburre cada hora tiro a una pared. Cambiamos, cambiamos si quieren guardar, como ustedes quieran. Sobre, muchas veces la otra fue un 4 de a Urge, muy buena. Bueno capaces, este pochín nos va para, vamos, vamos, una trapa, te vamos a hacer un Totten por ejemplo. ¿Y el TECCHO EN TÉROLiki? ¿Qué MELANIE? ¿Qué MELANIE? ¿Qué MELANIE? ¿Qué MELANIE? ¿Qué MELANIE? JANGCORE EN TECCHO EN TÉROLI ¿Qué MELANIE? ¿Qué MELANIE? ¡Gracias! ¡Más, bro! Estamos en una puta granja de Mike Hayes Farmen de experiencia. ¡Qué barrio, hijo de puta! Bueno, si te caes un millón, hijo de puta, agarrá otra vez para capuchala. Estás millonado, tío. ¿Qué te quejas, hijo de puta, yo para capucho una carta y aso de porro? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡No, Dios mío! 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 ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Otro mapa, ahora se va a abrir Es una asquerida El último se fue el mapa, ya fue en el chino de juego a matar Dios que placer Si vamos a otro juego en medio de otro mapa Pero que otro juego que bien jugado? Adiós, yo no lo hicimos, yo tenia un juego Que el rey me ha quedado por lo que se me revienes De que era el easter egg? Un juego que iba a fallar Ah mal, es que gato, el puto easter egg esa de mierda a mi no me deja Tipo, Lidana a mi no me deja Como te explico que el bicho hijo de puta me acerco y me mata Tenia que ir a ver, yo me duro encima de una encuesta, si te va verdad Si claro, es que el easter egg trata sobre eso, trata sobre como que el mundo El easter egg trata sobre como que el mundo del modelaje Puede ser cruel y muy hijo de puta Y que solo utilicen los modelos eso, por modelaje, no por su vida o algo Y tipo Es que gato, yo el easter egg me lo se de memoria Pero lo pido hacer por el tema de polima No es tan solo No es tan solo No es tan solo No es tan solo No es tan solo